Es la analogía de alguna manera que usó Cristian Ritondo, diputado nacional del PRO, para comparar a Mauricio Macri y a Avanza Libertad, partido de Javier Milley. Porque todo empieza con Ramiro Marra, este señor legislador porteño, muy cercano, te diría la mano derecha, Javier Milley, planteando o citando una nota en la que se planteaba que desde Milley, desde el entorno de Milley, estaban buscando seducir a Macri para que se aliara con ellos. Que lo dijo directamente eso, creo que fue Marra, dijo a ver, desháganse de todas las palomas y vénganse para Libertarios. Exactamente. Se refería, obviamente, se refería a Patricia Burrich, a Mauricio Macri, a los más duros. Desháganse de todas las palomas, que es la gente, si querés, más dialoguista que está dentro del PRO, sí, del PRO, y vénganse para Libertarios. Exactamente, fue lo que planteó Marra en su momento, invitándolos y Ritondo sale a responderle directamente, es como pedirle a Messi que juegue para Deportivo Mandillú. Marra le responde a Ritondo, obviamente a Marra le tirás un fósforo y te arma una fogata gigante porque aprovecha la oportunidad. Vos también podés venir a Mandillú, le dice a Ritondo, acá hay mística, hinchada y ponemos huevos. Sí, en serio, el nivel, el nivel, el nivel de diálogo que hay en la política es patético, ¿no? Sí, sí, porque Ritondo tira la chicana sabiendo que va a haber una respuesta. Esta última parte. Y la última parte es, todos sabemos que vas a estar más cómodo que con los amargos de los radicales que te deben tener los huevos al plato. Es un poco el estilo de Marra también. Pero digo, en serio, el nivel de nuestra política es... Sí, yo creo que es entrar en el juego de... Todo lo día es un poco más bajo. Es entrar un poco en el juego de Marra, Milley, y el PRO de alguna manera lo que hace de esta manera, de este modo, Cristian Ritondo, es desautorizar por completo al Partido Libertario, avanza en libertad, diciendo... Mirá si Macri va a ir a jugar ahí. No van a poder llegar a ningún acuerdo. Mi pregunta es la siguiente. ¿A quién le quita votos libertarios? Claramente, a ver. Porque acá Gemena me dice a Macri, no a Macri para mí. Yo te voy a decir otra cosa. Yo creo particularmente que avanza en libertad le puede quitar muchos votos, sobre todo un candidato como Horacio Rodríguez Larreta. Lo que plantean en el macrismo es precisamente que el antídoto para frenar a Milley lo que plantean en el PRO de los más duros, los halcones, es que el candidato sea Mauricio Macri. Ahora, Mauricio Macri tiene un techo por otro lado, pero sí lo pueden neutralizar. En el kirchnerismo también están preocupados con Milley, digo, para todos aquellos que lo que creen es que Milley le funciona al kirchnerismo. ¿Sabes que en el kirchnerismo, sobre todo en la franja joven del kirchnerismo, están preocupados? Sí. Porque, ¿quiénes son los seguidores más fuertes de Milley? La juventud. Los jóvenes. Bueno, y la juventud, hay juventud kirchnerista que también está desencantada. Sí, porque ven a la cámpora como algo viejo ya, digo. Obviamente. Estamos hablando todos dirigentes de 50 años. Sin proyectos, sin propuestas. Decime quién de la cámpora se sentó y te dijo, mirá, queremos un país de esta manera, vamos a hacer... Entonces, hay una franja, que es la franja de gente más joven, que tampoco encuentra referentes. Y la gente del kirchnerismo, lo que se está dando cuenta, es que lo que fue el fuerte de Néstor Kirchner, que fue la juventud, hoy no lo tienen. Sí, el voto de Milley básicamente puede disparar por varios lados. Exactamente. Y es algo que se está analizando. Sí particularmente creo que en una presidencial en la que el oficialismo, en el que es gobierno Alberto Fernández, el frente de todos, y probablemente perjudique más al que representa la oposición. Ahora bien, está esto que vos decís, sale para todos lados el voto de Milley, y es difícil de pronosticar cómo puede terminar. ¡Gracias!